Kensington Palace se negó a proporcionar un comentario a Express con Mook, pero agregó que si Kate estuviera embarazada, se emitiría una declaración oficial. Sin embargo, las declaraciones oficiales sobre los embarazos reales generalmente se publican alrededor de las 12 semanas. Y los rumores recientes han puesto frenética a las casas de apuestas por el hecho de que Kate tenga un nuevo paquete de alegría el año que viene. Kate va a tener otro bebé en 2019. Si Kate va a tener otro bebé en 2019 no se ha confirmado, o se ha negado, todavía. Sin embargo, los apostadores han apostado rápidamente por los rumores sobre el embarazo de Kate. Las probabilidades de boques están actualmente en FNC, con la posibilidad de que Kate anuncie un cuarto embarazo en 2019 en 3, 1. Esto es superior a 7, 2, la semana pasada. El portavoz de las broques, Alex Zapati, dijo, parece cada vez más probable que Willy y Kate den la bienvenida a otro miembro de la familia en un futuro cercano. Los reclamos se producen solo 8 meses después de que el duque y la riqueza de Cambridge dieran la bienvenida al príncipe Luis en abril de 2018. Y la fiebre del bebé se está ejecutando en la actualidad en la casa real. Con el cuñado de Kate, el príncipe Harry y su esposa Meghan Markle anunciando que esperan a su primer hijo juntos en la primavera de 2019, los cambrientes pueden sentirse melancólicos nuevamente. Boques Coral también anuncio las probabilidades debido a un repentino anuncio del futuro rey y reina de Inglaterra, ya que las probabilidades ahora muestran la posibilidad de que Kate esté embarazada el 3, 1 y el 10, 1. Un embarazo se anunciaría antes de finales de 2018. Ari Kenead, de Coral, dijo, Nuestras probabilidades muestran que hay muchas posibilidades de que Kate y Willis puedan agregar algo a su creciente familia, y un cuarto bebé es sin duda una posibilidad. Hemos hecho algunas apuestas en las últimas dos semanas o más, está sucediendo y hay un verdadero revuelo en la familia Royal en este momento como eran esperando. Las cifras también muestran 6, 4, para que Kate tenga un cuarto bebé en cualquier lugar. Punto en el futuro. Sin embargo, durante los embarazos anteriores de Kate, ella sufrió de hiperhémesis gravídica, bómitos intensos durante el embarazo. Kate experimentó nausias severas, bómitos y deshidratación, algo que puede hacer que deje de tener un cuarto hijo. Por lo tanto, aún no se ha revelado si la pareja de poder real quiere seguir los pasos de la reina Isabel II teniendo cuatro hijos.